Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con el segundo vídeo de hoy acerca de Fortnite Y hoy chicos vamos a hablar de la skin de Cupido en su versión oscura Ya sabemos como la vamos a poder conseguir, ya se ha filtrado su forma, que es que es impresionante Y que bueno, la vamos a ver ahora mismo Simplemente, antes de comentaros esto, recordad que tenemos un sorteo activo que acaba a principios de marzo Si queréis participar, tres sencillos requisitos El primero, suscribirse al canal El segundo, dar me gusta a este vídeo Y el tercero, comentarme Cupido oscuro por los comentarios Así que chicos, básicamente esta sería la imagen de la skin que se ha filtrado Como estáis viendo, es una skin impresionante La verdad que la forma me encanta muchísimo De hecho, es muy parecida a uno de los conceptos que enseñamos anteriormente Y si al otro segundo concepto que también enseñamos, pues le quitas los cuernos y se lo pones al primero Es que es literal lo que comentábamos anteriormente Entonces es una auténtica pasada chicos Y básicamente esta skin no va a venir sola Sino que también va a venir con sus alas Que es básicamente también una de las cosas por las que reconocemos a este Cupido Y bueno, las alas pues ya sabéis que la podemos utilizar en varias skins que combina bastante bien Entonces, ¿cómo vamos a poder conseguir a este Cupido? Pues resulta que va a haber desafíos y demás Pero vamos a tener que comprar un pack Que va a haber un pack que va a costar 32 dólares Y con este pack, pues básicamente nos van a dar la skin, la mochila Y nos van a dar desafíos Con estos desafíos vamos a conseguir un total de 2000 pavos Si los completamos todos Básicamente son 14 días de desafíos diarios Que si completas todos los desafíos Vas a conseguir un total de 2000 pavos Que oye, no está nada mal para comprarse una skin legendaria en la tienda Con el código que os aparece en pantalla Código BYSYT en la tienda Y también recordaros que hoy están regalando los grabs A todo el mundo que tenga un código de apoya a un creador Y si ponéis este codiguito en la tienda Pues os van a regalar el grab exclusivo de San Valentín Así que chicos, dentro de poco Donde nos aparecen los pavos en la tienda de Fortnite Pues nos va a aparecer también esta skin Más los desafíos, más lógicamente su mochila Para poderlo comprar Este ha sido el vídeo sobre Cupido en su versión oscura Espero que os haya gustado Estar activos por el canal Porque vamos a subir más vídeos hoy Y nada chicos, yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós